El príncipe Carlos puede desear entregar el ducado de Edimburgo al príncipe Luis, dijo un comentarista real en medio de especulaciones sobre el futuro del título. El deseo del príncipe Carlos de simplificar la monarquía puede proporcionar una explicación a la afirmación de que el príncipe de Gales no quiere ceder el título de duque de Edimburgo a su hermano menor. Según el comentarista real Richard Kaye, los rumoreados planes del príncipe Carlos, nunca confirmados por Clarence House para renovar y modernizar la estructura de la familia real cuando se convierta en rey, solo podían ver a los miembros principales de la firma con títulos, el mismo Camilla y los Cambriches. Como resultado, Kaye argumentó que Charles podría preferir ver a su nieto y probablemente futuro príncipe real en activo Luis para llevar el título de su padre en lugar de Prince Edward y posiblemente, su hijo James, vizconde Severn. Escribió en el Daily Mail, la cartera caritativa de Charles se está optimizando para cuando sea rey y este mismo enfoque forense se está aplicando a cuánto y qué hace la familia. Como ciertamente reducirá el tamaño, significa menos miembros de la realeza realizando compromisos. Así que es en el contexto de una monarquía adelgazada que el príncipe ha estado desarrollando ideas sobre la realeza en activo, sus títulos y cómo encajan con su visión de una gran Bretaña moderna. Alguien cercano a Carlos me dijo que en lugar de más títulos reales, el príncipe prefiere menos. Si Edward heredara el título de Edimburgo, pasaría a su propio hijo, James, vizconde de Severn, quien está siendo criado para esperar una vida fuera de la familia real. El título de Edimburgo, creado por el rey Jorge I para su nieto, Federico, ha sido revivido dos veces por la reina Victoria para su segundo hijo Alfred, y por Jorge VI para el príncipe Felipe, y Carlos puede incluso desear que sea para su propio nieto. El príncipe Luis. Charles heredó todos los honores del príncipe Felipe después de su muerte el 9 de abril, incluido el icónico título de duque de Edimburgo de su padre.